La Feria de Muestras de Armilla, Fermasa, acogerá en septiembre Andalucía Belleza y Moda, la feria más importante del sector que se celebra en la comunidad autónoma andaluza y que acogerá a profesionales del maquillaje, la peluquería, la barbería, la estética y la moda. La feria será la primera en el sector desde el inicio de la pandemia y se podrán encontrar novedades y un completo programa de actividades y formaciones. Este evento tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de septiembre, apenas tres semanas después de que se pongan las últimas vacunas contra el coronavirus. Fermasa recupera su actividad ferial para retomar su calendario de eventos. Y es que hay que recordar que las instalaciones de la Feria de Muestras en Armilla han estado ocupadas como vacunódromo desde el pasado 22 de febrero. No es la única cita ya en marcha en el calendario de Fermasa, que también acogerá la Feria General de Muestras los días 1, 2 y 3 de octubre, evento que coincidirá en fechas con la Feria Sabores de Nuestra Tierra, con productos gourmet y el turismo gastronómico como protagonista, o la Feria de los Pueblos de Andalucía. Para el mes de noviembre está previsto el Salón Andaluz de la Boda y Comunión Belle Moda. Con hasta un 80% de la planta hotelera abierta, el mes de septiembre va a ser recibido por el sector con pocas esperanzas. Así lo ha asegurado el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, quien ha explicado que agosto está siendo muy regular tras el puente festivo de mediados de mes, con unas cifras de ocupación en torno al 80-85% en la ciudad de La Alhambra. En esta segunda quincena, que ahora finaliza, la ocupación ha bajado otra vez y hay incertidumbres sobre la evolución de la situación a partir de ahora. El turismo exterior sigue siendo anecdótico en comparación con el interior, que es el que ha permitido que se haya salvado algo este verano, según los profesionales del sector. En Granada aseguran que se ven algunos franceses, pero faltan por venir muchos ingleses, alemanes y, sobre todo, los visitantes asiáticos. Los hoteles que están abiertos son de todas las categorías, desde los de cinco estrellas hasta los hostales y pensiones, que comenzaron a activar sus negocios desde que se empezaron a relajar las medidas restrictivas contra el coronavirus. Precisamente entre los más ilustres, el Hotel Alhambra Palace prepara ya su reapertura tras año y medio cerrado y será el próximo 1 de septiembre, cuando nuevamente vuelva a abrir sus puertas. El hotel ha aprovechado este tiempo de parón por la pandemia para hacer reformas que potencien una modernización tecnológica en la forma interna, así como todo lo necesario para ofrecer una estancia aún más exclusiva en sus 108 habitaciones exteriores, cocina de arraigo andalusí y su terraza famosa con vistas espléndidas sobre la ciudad de Granada. Todo un ejemplo de cómo la hostelería y, en este caso, el sector de los hoteles, también se preparan para ir poco a poco volviendo a la normalidad. La Dirección General de Tráfico ha detraído en vías de Granada a 10.673 conductores y, a causa de 11.362 infracciones, un total de 38.060 puntos entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año. Las principales infracciones por las que se han detraído los puntos son las relativas al uso de teléfono móvil, con 2.546 sanciones y el incumplimiento de las restricciones de velocidad, que supusieron 2.680 sancionados. Por no usar el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil, Tráfico registró algo menos de 2.000 sanciones. Entre el resto de infracciones más frecuentes o graves están las relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, el incumplimiento de las señales de semáforo o stop, la conducción temeraria o el mal uso del casco. Por ejemplo, por no respetar los semáforos, fueron multados 1.158 granadinos en el primer semestre. La conducción temeraria llevó a perder 1.146 puntos a 190 usuarios en las vías granadinas y el mal uso del casco supuso la pérdida de 372 a 123 conductores. El PSOE de Granada ha destacado el esfuerzo del Gobierno de España para garantizar el poder adquisitivo de los 190.057 pensionistas de la provincia. El senador Alejandro Zubeldia ha valorado así la aprobación del proyecto de ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y reforzar la sostenibilidad social y financiera del sistema público de pensiones, que recoge una parte importante de las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño. Según Zubeldia, es un ejemplo más del compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los pensionistas, detallando cómo la nueva norma contempla que el 1 de enero de cada año se incrementen las prestaciones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior y en caso de ser negativas permanecerá inalterable. El texto recoge además algunas medidas encaminadas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. Pero, ¿están los granadinos satisfechos con lo que cobran al final de mes? Hoy hemos salido a la calle para comprobarlo. No. ¿Insuficientes totalmente? No. Mucho menos. No, ¿qué va? Porque vamos a ver que están los pobres viejitos que no llegan. A ver, a ver si este gobierno subiera para arriba un poco, ¿no? Las pensiones están muy por debajo del nivel de vida que hay actualmente en España y tendrían que subir todos los años de acuerdo al IPC, que por lo visto ahora el gobierno sí lo está proponiendo. Pero ahora mismo las pensiones están muy por debajo del nivel de vida. Sí, sí cuesta, porque con un matrimonio, los dos, si solo cobra uno y una pensión baja, pues vamos tirando. Pero cuesta trabajo, cuesta trabajo salir. Nada, si cobramos 600 euros, 670 cobramos. Tenemos que mantener a los nietos, ¿sabes? Porque están parados todos. La luz, ya sabes cómo está la luz. Todo subido y las pensiones no nos suben, ¿sabes? Estamos peor que antes. Primero subirla y después hacer un recuento sobre lo que la persona ha cotizado. Porque yo tengo muchos años en la Seguridad Social y en el régimen general. Y después tengo muchos en los autónomos. ¿Sabe usted lo que me ha servido? Los autónomos. Lo de régimen general, perdido. Se tiene que hacer un cómputo global de lo que ha estado, en un sitio y en otro. Porque cuando eres ya mayor, no te puedes subir en un andamio. Tienes que estar en otro tipo de seguros. Hay gente que le cuesta bastante llegar a fin de mes. Y más como están los alimentos, está la luz, está... En fin, el nivel de vida está alto. Entonces, hay gente que a lo mejor tiene pensiones de 400, 500 euros. Es que yo creo que no llega. Tendrán ayuda de hijos, de familiares. Pero yo creo que con 400, 500 euros, en una ciudad, por ejemplo, como Granada, es muy difícil llegar a fin de mes. Te tienes que privar de poner en el invierno la calefacción. Bueno, en el verano, ya te digo, el abanico. Porque la luz, ya lo sabéis cómo está la luz, ¿sabes? Y comer lo mínimo. Y siempre yendo de un supermercado a otro, buscando lo más barato. Hacemos malabares para llegar a final de mes. Poca vergüenza tienen los políticos. Que no tienen ninguna. Así que lo que tienen que hacer es subirla. Que tienen que subirla. Que el gobierno es el que tiene que dar un paso adelante. Por lo menos 1.200 euros, 1.100 euros, como mínimo. Como mínimo, como mínimo, de unos 900 euros y es poquito. Pero vamos, para que no nos vayamos a subir, pues no nos va a dar mucho el gobierno, pero en fin. 1.000 euros. Por lo mínimo, ¿sabes? 1.000 euros para poder llegar a final de mes. Actualmente debería de ser como mínimo 800, 900 euros. Para poder estar medio viviendo, pues ya estarás viendo las subidas que tiene todo esto. La luz, la gasolina, no sé qué. Trabajando toda la vida y luego te queda nada. Se trata de una campaña de rescate activo de la población diana que se llevará a cabo una vez que estos últimos días la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha superado el 70% de población vacunada. De las 937.190 personas que aún no se han puesto la vacuna en Andalucía, 303.000 son las que se corresponden con aquellos que han pasado la infección recientemente y a los que no se les ha puesto aún la dosis aconsejada. Con el resto, también se va a intensificar los esfuerzos de forma repetitiva para que acudan a los centros de vacunación y así intentar que sea lo menor posible la población andaluza a la que no se le haya puesto la vacuna, lo que daría tranquilidad desde el punto de vista sanitario. Asimismo, desde la Consejería de Salud ya se están haciendo cálculos y a la espera de lo que se decida en el Consejo Interterritorial sobre la tercera dosis de los inmunodeprimidos. Organizado por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la peña flamenca Eva Garrido, la hierbabuena y subvencionado por la Diputación de Granada, se celebra este próximo sábado 4 de septiembre en el Parque de San Sebastián de la localidad. Será la primera edición que se celebre como acontecimiento de interés turístico tras la declaración de la Junta de Andalucía la pasada primavera. En esta ocasión, el festival presenta uno de los elencos de artistas más importantes de su historia, que incluye a los cantaores Juanito Villar, Joselete de Linares, Duquende, Esperanza Fernández y Juanfra Carrasco. El Festival de Cante Flamenco de Ojíjares es un referente del flamenco en Granada desde 1979, siendo de los más antiguos de la provincia. Según ha resaltado el alcalde de Ojíjares, Estefano Polo, el hecho de que este año el festival se celebre como acontecimiento de interés turístico pone de relieve su especial importancia, con uno de los elencos de artistas más importantes de su historia, circunstancia desvelada por el caché de los mismos, el más apto desde que se celebra. Así, la organización del festival ha aumentado casi un 10% el presupuesto con respecto al año pasado, que asciende a 23.000 euros y ha renovado totalmente el decorado de escenario después de 15 años. El encuentro tendrá lugar el 4 de septiembre en el Parque de San Sebastián de Ojíjares, desde las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada. La entrada al recinto ferial tendrá un coste total de 15 euros. Se perpetúa la maldición de la tercera equipación para el Granada Club de Fútbol. Ya la del año pasado, entre celeste y verde pistacho amarillento, que ha sido usada todavía en esta pretemporada, generó mucha polémica desde el principio y fue estrenada en la más contundente de las derrotas que sufrieron los de Diego Martínez en toda la pasada campaña, 6-1 en el Wanda ante el Atlético de Madrid. Pues bien, ayer era el turno del nuevo tercer atuendo granadinista que a pesar de pertenecer al catálogo ya existente de la marca Nike, representa un guiño a los colores de la bandera de la ciudad, pero ello no evitó que corriera la misma suerte. Y es que la verde y granate vivió su puesta de largo con otra derrota, de nuevo con estrépito y ante un equipo esta vez que ha regresado este año a la élite del fútbol nacional desde la Liga Smart Bank, el Rayo Vallecano, que pasó por encima de un Granada indolente, falto de actitud e intensidad y que no llegó a comparecer en el Estadio de Vallecas, convirtiéndose en mera comparsa de la gran actuación de los hombres de Iraola, entre los que destacaron especialmente el delantero francés Senteca, el centrocampista argentino Óscar Trejo y el gaditano, y ex-granadinista Álvaro García. Este último superó cuantas veces quiso a un Víctor Díaz que sufrió una noche aciaga y que dejó bien claro por qué Robert Moreno lo ha probado como central esta pretemporada y por qué resultaba tan urgente buscar sustituto a Dimitri Fulquier. Tarde para olvidar también la de Domingos Duarte, Germán Sánchez, Antonio Puertas o Carlos Baca. Más que contundente resultado, 4-0, pero sobre todo una imagen que dejó esta cara y esta sensación en los jugadores rojiblancos. Bueno, está claro que hoy no ha sido el día que queríamos, que no hemos estado como habíamos planteado el partido y que está claro que el resultado fue un resultado doloroso y jodido para todos, pero que bueno, hoy es un partido que estamos al inicio de liga, que no hay que volverse locos, que la confianza es plena en este grupo, en este cuerpo técnico y que estoy seguro de que vamos a dar muchas victorias a la afición y que de este pequeño bache se va a salir adelante. Entre las pocas notas positivas, el redebut de Rochina con el Granada y es que aunque el valenciano no tuvo oportunidad de tener el más mínimo impacto en un partido ya decidido cuando él saltó al campo, vuelve a la que considera su casa con muchas ganas de aportar cosas al equipo, aunque no fuera el de ayer el debut soñado. Bien, la verdad que me encuentro bien, es verdad que cuando el partido está así, pues al final salir no es fácil, pero bueno, al final se trata de ir cogiendo ritmo, de ir cogiendo minutos y al final todo lo que se va a ir sumando pues viene bien, es verdad que no es el mejor debut soñado, pero bueno, al final hay que darle la vuelta y a pensar en positivo. Era imposible ocultar el enfado, especialmente el del míster Robert Moreno, muy visible durante el partido que tampoco acertó con los cambios ni consiguió virar el rumbo del choque. Aún así aseguraba en la rueda de prensa posterior que no se debe dramatizar que este grupo sabe levantarse y que no queda otra que pensar ya en el Real Betis. Pues tú lo has dicho, hemos quedado porque a nadie le gusta perder 4-0 y esa es la sensación, es decir, no me gusta perder ni los entrenamientos, imagínate en un partido y más de esta manera. Pero bueno, esto es parte del fútbol, lo conozco, lo sé, lo saben los jugadores, desde el minuto 1 que ha acabado ya estamos todos pensando en el Betis en el siguiente partido, no dejan de ser 3 puntos, analizaremos bien qué ha sucedido y trataremos de que no vuelva a pasar, sobre todo esos primeros 20 minutos de partido que no han sido buenos, pero más allá de eso tampoco hay que dramatizar, este equipo el año anterior y el otro ya sufrieron en algún partido una derrota de este tipo y es un grupo que se crece entre las adversidades, con lo cual yo le voy a sacar el lado positivo, estoy seguro de que el Betis lo va a pasar muy mal en casa y en eso vamos a trabajar desde mañana. Pues estas eran las reacciones de los protagonistas, pero si ha de destacarse un enfado mayúsculo, ese es sin duda el de la afición rojiblanca, que quedó tremendamente decepcionada con la actuación de los suyos. La verdad fue un partido malo, el Rayo Vallegano fue muy superior y solo queda mejorar en ese aspecto. Pues muy mal, parece que tuvieron primero muy mala suerte, el Rayo salió al Comercial Granada y al final no hicimos nada, el centro del campo no jugó casi nada y luego también tuvimos mala suerte, pero muy mal. Bueno, yo creo que hay que mejorar las cosillas en ataque, en defensa, pero que estamos a principios de temporada, también hay que entenderlo, la verdad que pulir cosas, pero que piense el míster, que hay que mejorar, yo creo que hay que mejorar sobre todo la defensa, la defensa hay que mejorarla mucho. No me gustó mucho porque hubo demasiados errores en el equipo, tanto en el centro del campo como todo el equipo, hay que mejorar para la próxima jornada. Ahora parón de selecciones, pero después el turmalet de la competición para el Granada, y es que en poco más de un mes y en sus próximos seis partidos se enfrenta a cinco de los seis primeros clasificados de la pasada temporada con visita al Camp Nou incluida. Todo un reto para un ambicioso y exigente Robert Moreno que ya sabe lo que es vivir su primer gran revés como técnico nazare. Solo resta la oficialidad. Santiago Arias se va a convertir en las próximas horas en futbolista del Granada Club de Fútbol. Llega en calidad de cedido procedente del Atlético de Madrid y viene a ocupar el puesto en el lateral derecho que deja libre Fulquier, por lo que presumiblemente, y aunque en el último encuentro el elegido fue Víctor Díaz, su competencia será Kini, que con Diego Martínez se había adaptado al carril izquierdo. El de Medellín, de 29 años, viene de estar cedido en la Bundesliga en el Bayer Leverkusen, donde solo pudo disputar un partido debido a una grave fractura de peroné que le ha obligado a pasar un año en blanco y que ahora quiere olvidar en el club nazare. La Quisquilla ha vuelto a hacerse protagonista durante estos días en la costa tropical. La Plataforma Ciudadana Pescado y Quisquilla de Motril concluye hoy la programación de la Quisquilla 2021, un evento que ha logrado convertirse en la gran fiesta del pescado y el marisco de la Lonja de Motril. Bajo el lema Producto Local, Gastronomía Andaluza, un gran número de personas han podido acercarse gracias a esta iniciativa al sector pesquero, realizando visitas guiadas a la Lonja y asistiendo a sus subastas de pescado. La Quisquilla ya es conocida nacionalmente e incluso en Europa en algunos restaurantes de lujo por su calidad extraordinaria y es el producto estrella del puerto de Motril. Por el puerto de Motril, aparte del pescado, el marisco ya también está siendo muy conocido. En Granada Capital se consume muchísimo y en toda España. En estas dos últimas jornadas el plato fuerte ha estado constituido por los llamados retos gastronómicos. Y es que por primera vez un total de 18 cocineros y cocineras de toda Andalucía han aceptado enfrentarse a una serie de retos gastronómicos con la Quisquilla como protagonista. Desafíos donde los participantes han realizado diferentes elaboraciones culinarias con productos de la Lonja de Motril que estaban ocultos en cajas misteriosas y con un tiempo limitado, entre otros obstáculos. Por segundo año, la situación sanitaria ha obligado a celebrar la Quisquilla, el plato fuerte de la fiesta, de forma virtual, manteniéndose un programa con sólo aquellas actividades presenciales compatibles con las medidas recomendadas en cuestiones de higiene y seguridad. Normalmente el sobrenombre que tiene la Quisquilla es la fiesta del pescado y el marisco de Motril, de la Lonja de Motril. Y realmente además siempre ha sido eso, es decir, una fiesta donde hemos intentado que la gente participe, que haya afluencia más de gente que en un momento dado disfrute del evento como tal. Y en esa línea, pues este año, hemos permitido un poco más, no ha permitido la pandemia, el hacer unas visitas a la Lonja Pesquera con un poco más la explicación de lo que es el sector. Y luego pues algunas exposiciones que hemos tenido allí en la Lonja, esta exposición que tenemos aquí del chef de la Quisquilla y luego otra que tenemos en la Estación Marítima también con motivos de una fotógrafa además de Ana Castillo que ha montado una exposición de un proyecto que tiene además también sobre la Lonja y la moda en la Lonja. No han faltado tampoco estos días una cena gourmet con platos elaborados por nueve cocineros granadinos o diferentes exposiciones vinculadas al mar. Es un deber, además es un deber casi una obligación consumirlo en nuestro entorno. O sea, porque al consumir en nuestro entorno estamos apoyando al agricultor, estamos apoyando al ganadero, estamos apoyando al pescadero, al comerciante. Yo defiendo la compra siempre en los comercios de cercanía por muchas razones. El comercio de cercanía tiene el producto más fresco porque viene de cerquita y normalmente lo suele tener de temporada porque es lo que le da la tierra o el mar en ese momento. Yo defiendo y además lo hago con la boca llena que cada uno tiene que apostar por lo suyo. Pero, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, el que es de Sevilla no tiene quisquilla. Pues vamos con la quisquilla de Motril, ¿no? ¿De qué mejor sitio? Claro. Entonces, siempre vamos a ir buscando lo nuestro. Y yo creo que Andalucía en eso tiene una despensa inigualable. Yo creo que es la mejor despensa del mundo. Y sitios como Motril son centros neurálgicos. O sea, yo muchas veces, el otro día lo hablaba hace uno… Bueno, el otro día no, ayer. Lo hablaba con cocineros de aquí y le decía Si Motril se llamara con un nombre francés y estuviera en el norte de Francia, diríamos ¡Jo, macho! Hay una región allí, una localidad en Francia que tiene unos productos excelentes. Pues la tenemos aquí. Todos esperan ya la llegada de la nueva edición. Será la sexta. Y de nuevo, la quisquilla de Motril se va a convertir en el mejor manjar de nuestra costa. El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos para convertir la Casa Ágreda en un nuevo museo para la ciudad según ha anunciado el alcalde Francisco Cuenca. Para ello se van a iniciar ya los trabajos para elaborar de forma coordinada con los técnicos municipales un anteproyecto que permita determinar cuáles son los usos siempre dentro del ámbito cultural que tiene el edificio. Cuenca ha recordado la situación de abandono y deterioro que el edificio ha sufrido en los últimos años. En este sentido, en el año 2016 se empezó a trabajar para recuperar la Casa Ágreda para la ciudad. Ya hay un trabajo hecho que es el diagnóstico por parte de los técnicos municipales de la situación en la que se encuentra la casa y el alcalde invita ahora a que se aporten ideas respecto al anteproyecto que hay definido de forma coordinada con dichos técnicos. También hoy en Crónica Municipal desde el Partido Popular se ha criticado que el alcalde de la ciudad haya asegurado hoy que los concejales Luis Salvador y José Antonio Huertas no son transfugas. El portavoz del PP, César Díaz, ha criticado esto y declara que no sabe qué más necesita Francisco Cuenca para reconocer a dos transfugas en su equipo algo que, según el Popular, los granadinos no olvidan. El Granada Club de Fútbol se muestra muy activo en estas últimas horas del mercado de fichajes. Veraniego a las salidas de Adrián Marín y de Fulquier responde con las incorporaciones de Sergio Escudero y también de Santiago Arias que ya posa como rojiblanco, que ya ha sido presentado y que ya pisa este césped del nuevo Los Cármenes que durante esta temporada, cedido por el Atlético de Madrid, será su casa. El de Medellín asegura sentirse totalmente recuperado de su lesión, tener buenas sensaciones físicas y estar totalmente preparado para cuajar un gran año de rojiblanco. Bueno, sí, ya bastante recuperado. No te puedo decir que al 100%, pero muy cerca de estarlo. Me falta otra vez tomar esa confianza de minutos. Pude tener la oportunidad de jugar un poco en Atlético de Madrid antes de venir. Que bueno, para mí es bastante emotivo porque estuve mucho tiempo por fuera por la lesión, una lesión complicada. Pasé por momentos difíciles, pero bueno, estamos aquí. Vuelvo y digo que muy agradecido con todo el Granada por la confianza que depositan en mí y espero devolvérsela de la misma manera. Pues ya están escuchando al nuevo dueño del dorsal número 2 del Granada Club de Fútbol y copropietario del puesto de lateral derecho en el que debería ser titular si esa lesión y otras que pueden venir le respetan y su rendimiento se corresponde con lo que se espera del internacional colombiano que ya había mantenido conversaciones con el Granada pero que dependía de la salida de su predecesor en ese carril diestro para la oficialización de su llegada. Ya veníamos teniendo contacto, estábamos esperando también que saliera lo de Fulquier, entonces se habló, se conversó, tuve la oportunidad de hablar también con el míster vía telefónica, me contó el proyecto, lo que tienen pensado. La verdad que me interesó bastante desde el principio y bueno, por fortuna se puede lograr el objetivo en ir acá y espero poder aportar lo que sé. En Granada el de Medellín va a coincidir con otros dos compatriotas, uno de ellos Carlos Baca, al que conoce sobradamente y que ya había tenido la oportunidad de hablarle muy bien del club y el grupo. Sí, bueno, tuve la oportunidad de hablar más que todo con Baca que lo conozco de hace muchos años, estuve en él mucho tiempo en la selección Colombia, me comentó cómo era el club, cómo era el grupo, cómo era el entrenador, cómo era todo. Como lo dije, bastante interesante para mí. Por cierto, que lo que escuchaban era el llanto de uno de los dos hijos de Santiago, que más tarde tuvieron la oportunidad de pisar el césped del nuevo Los Cármenes junto a su padre, que insistía en su deseo de volver a sentirse un jugador de la élite en el Granada. Pero no será esta la última incorporación de los nazaríes en este mercado, y es que llega también Sergio Escudero para reforzar el otro carril, el lateral izquierdo, tras la marcha de Adrián Marín. Aún así, Pep Boada no daba por cerrado una plantilla en la que todavía podría haber sorpresas en estas tres horas que le restan a esta ventana de locura en el mercado de fichajes del fútbol español. Vuelve el baloncesto, y esta PTV, la casa del baloncesto en Granada, no podía faltar a la cita. La plantilla del COVID-19 en Granada ya ha pasado sus pruebas médicas, sus pertinentes 3 PCR, y ya vuelve a entrenarse en este Palacio de los Deportes que se prepara para vivir otra ilusionante temporada en la que esperemos no tengamos que volver a ver estas gradas vacías y podamos tener público en todos los partidos. Para esa temporada se ha confeccionado una plantilla muy competitiva. Se ha mantenido y respetado la gran mayoría del bloque con hasta siete renovaciones y otras cuatro incorporaciones que vienen también a compensar esas tres salidas, cuatro si contamos la de Gonzalo Bressan. Es el primer día, todavía es muy pronto, no se quiere hablar del objetivo del ascenso y se pretende respetar como ese sueño y no marcarlo como una exigencia muy temprana. Pero este año, igual que pasó el año pasado, no se va a renunciar a absolutamente nada. Ha sido un verano más corto de lo habitual, pero unas vacaciones más que merecidas para la plantilla del Cobirán Granada que ya ha regresado al Templo del Básquet Nazarí para ponerse a las órdenes de Pablo Pín. El míster granadino, como es costumbre, atendía a los medios en esta jornada inicial de la pretemporada rojinegra y hablaba en primer lugar de la confección de la plantilla. Asegura que han ganado en tamaño y físico y que han logrado conformar un grupo muy competitivo, aunque reconoce que es pronto para saber si este es mejor equipo o al menos más compensado que el que tuvo a sus órdenes la pasada campaña. ¿Salto de calidad de la plantilla? Pues ya se verá, ya se verá. La idea ha sido intentar tener una plantilla un poquito más larga también, porque al final físicamente, quieras que no, las temporadas se van haciendo largas y este año, con una liga regular de 34 partidos, play-offs 5, bueno, puede que sea una temporada también bastante larga e intentar sobre todo a nivel físico mejorar el equipo. Más que nada, creo que hemos mejorado a nivel de tamaño, son mucho más altos, aquí hay jugadores, por ejemplo, Pérez Tomás que te hace posiciones alternas con muchísima envergadura, James Ellison, que al final es un jugador que tú puedes hacer el 2 y el 3, pero un jugador también que para esa posición es bastante grande, Jacobo, son jugadores que físicamente son grandes y sobre todo que son muy polivalentes. Creo que tenemos como dos puestos, o tres jugadores más definidos, como puede ser Lluís en el base, como puede ser Pity y Edu en los cinco y el resto son jugadores que son polivalentes. Y creo que las piezas que hemos conseguido que vengan al equipo pues realmente eran las que nos habíamos puesto como objetivos, pues Jacobo, Pérez, habíamos puesto James, habíamos puesto algunos objetivos y también las renovaciones, que ya empezamos a trabajarla avanzada la temporada del año pasado, empezamos a trabajarla y al final conseguir esas renovaciones pues también creo que nos ha dado cierta tranquilidad por mantener la base. Unas renovaciones entre las que se encuentra, por ejemplo, la de una pieza clave en este plantel, Lluís Costa, pretendido por Movistar Estudiantes, pero que se sacrificó y renunció a mejores condiciones salariales para demostrar su compromiso con la entidad nazarí. Y es que este año toca competir en este aleboro que recupera su formato habitual contra algunos gigantes del básquet nacional que en alguna serie de cuestiones, si valga la expresión, no juegan en la misma liga que el Cobirán. Sí, ha sido bastante difícil. Bueno, por ejemplo, el caso de Lluís. El caso de Lluís, bueno, él ha renunciado a un contrato mejor por seguir aquí. También aquí se ha apostado por él en otras cosas, por un contrato más largo. La confianza de saber que aquí es un jugador muy importante, pero luego ha habido situaciones de otros jugadores que es que ni se ha podido competir a nivel... O sea, vamos, ni de lejos, ¿no? De hecho, el partido de pretemporada lo hemos puesto... Esto es una anécdota, ¿no? Lo ponemos a las seis de la tarde para que a la vuelta puedan coger el avión para volverse a su casa. Estamos hablando de viajar en pretemporada en avión desde Madrid aquí, ¿no? Pues fijaros, ¿no? Cuando todo el mundo sabe cómo se hacen los viajes en esta liga, ¿no? Aún así tiene muy claro que en la LEP no existen los paseos triunfales y que no se puede vivir del favoritismo. Un favoritismo que, tal y como sucediera en la segunda parte de la pasada temporada, ya se quiere colgar también a este COVID-19 Granada. Una cuestión que el técnico rojinegro se toma con cierta resignación, pero sobre todo, y como siempre, con bastante filosofía. En nuestra corta historia siempre hemos partido un poco con esa bandera que nos ponen, ¿no? Entonces, creo que no debemos caer en la trampa, ¿no? Bueno, entonces ya sabéis, el tema de las expectativas van a estar ahí. Eso no lo podemos manejar, es una cosa externa a nosotros. No es nada nuevo tampoco. Hay gente que le interesa ponerla, claro. Eso es normal. Pero creo que también eso tiene que ir con un análisis del resto de los equipos de la liga, ¿no? Es decir, ¿nosotros somos buen equipo? Por supuesto. Estoy convencido, claro que sí. Creo que hemos hecho un gran equipo. ¿Lo hay estudiantes? Seguro. ¿Lo va a ser Palencia? Seguro. ¿Lo va a ser Coruña? Seguro. ¿Lo va a ser Alicante? Seguro. ¿Melilla? Seguro. ¿Girona? Seguro. ¿Gipuscoa? Seguro. Va a haber muchos, ¿no? Entonces, lo que haya hecho en el pasado creo que la LEP te enseña a que no se respeta. La liga no hay que estar entre los primeros puestos en septiembre, ¿no? Esto es una carrera a largo plazo, esto es una maratón, sobre todo en temporadas de 34 partidos, esto es una maratón y hay que llegar bien colocado en el momento que llegar bien colocado. Entonces, lo que necesitamos ahora es construir bien y trabajar con buenos hábitos en el día a día, sobre todo. Y es que no sobra ni uno de los soldados a cargo del general PIN para el asalto a una nueva e ilusionante LEP ORO que podrán disfrutar, como siempre, aquí, en PTV Granada, la casa del baloncesto. Comienza septiembre y con él la vuelta al cole. La comunidad educativa se pone las pilas y desde hoy comienza ya a trabajar en un nuevo curso cuyo inicio vuelve a estar marcado por las medidas para evitar la propagación de la pandemia. Comienza el curso y profesores y alumnos ya echan mano de almanaque para ver las jornadas lectivas y festivas que tienen por delante hasta el mes de junio de 2022. El calendario del curso escolar en Granada 2021-2022 recoge todos estos datos. Contempla para el curso que comienza hasta 180 días lectivos en infantil y primaria y hasta 177 en el resto de enseñanzas que se imparten en la provincia. El calendario se inicia hoy, 1 de septiembre, para el primer ciclo de educación infantil y el día 10 para el segundo ciclo, educación primaria y educación especial y el 15 para el resto, salvo enseñanzas artísticas superiores y EOI que comienza el día 20. Serán festivos el martes 12 de octubre, del lunes 6 al miércoles 8 de diciembre y las vacaciones navideñas serán del viernes 24 de diciembre al domingo 9 de enero, el 25 y 28 de febrero, el 1 de marzo, toda la Semana Santa y el 2 de mayo. El curso finalizará el 24 de junio. La Junta de Gobierno Local aprobaba la semana pasada una iniciativa para la rehabilitación de cuatro calles del barrio de San Ildefonso. Con una inversión superior a los 364.000 euros, los trabajos se centran en las calles Barrichuelo, Alpargateros Alta, Alpargateros Baja y Cuesta Caracas y se enmarcan dentro del plan de implementación de la estrategia DUSI que financia la Unión Europea con fondos FEDER. En concreto, la operación se incluye en el denominado Objetivo 6 que pretende la rehabilitación del centro histórico de la ciudad así como otras áreas urbanas dotadas de patrimonio cultural. En estas vías se va a proceder a remodelar la pavimentación, mejora de la accesibilidad, actualización del alumbrado público, soterramiento de cableado y renovación de la red de abastecimiento y saneamiento, aunque esta acción cuenta con una financiación independiente. Además, urbanismo también ultima la remodelación del Callejón Atarazana, en el Albaicín, con una inversión de 98.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. ¿Se acuerdan ustedes del perro Stanley? Hace unos cuantos años, cuando todavía era un cachorro, se hizo muy popular. Tanto es así que hasta desfiló en la famosa cabalgata de los Reyes Magos. Este pastor alemán, que fue rescatado por la policía local mientras sufría un maltrato, fue curado y adiestrado para formar parte de la unidad canina de los cuerpos de la seguridad local. El Ayuntamiento de Granada recupera la unidad canina de la policía local con la reincorporación del perro Stanley y de su guía, el agente Oscar del Pino, que fue apartado de su puesto por la cúpula policial del anterior bipartito. El alcalde, Francisco Cuenca, ha aprovechado la recepción al popular perro para anunciar un nuevo modelo de gestión de la unidad canina en el que los agentes, guías y los animales convivirán de forma permanente las 24 horas del día. Pues ahí lo que hacemos es, pues creo que hacer justicia con el servicio público, con quien lo levantaron, lo hicieron posible en su momento y evidentemente con el símbolo de ello que es Stanley. Un magnífico perro, un perro que ha demostrado que no solo que hacía la mayoría y delicia de los más jóvenes, sino que además ya se ha convertido en un buen perro, un perro que ahora también está ya reiniciando su formación y lo que es más importante, su salida a la calle para prestar servicio público. Un perro policía desarrolla su servicio si evidentemente está en la calle. Además, el superintendente de la policía local, José Antonio Moreno, ha mostrado el plan de acción que realizará esta unidad canina del cuerpo municipal y cómo serán las vidas de estos ejemplares al servicio de los ciudadanos. Pero es que vamos a tener un ahorro en tiempos de respuesta que no hemos tenido como hasta ahora. Es decir, los animales cuando vienen al servicio público vienen procedentes desde sus guías caninos. Entra en el servicio, Antonio entra en el servicio, viene con su animal, en este caso Stanley, y lo pone ya inmediatamente al servicio. Por lo tanto, están previamente formados. Los animales están previamente formados. Septiembre en Granada es el mes de la Virgen de las Angustias. Aunque este año por culpa del coronavirus lo sea de una forma distinta como ya pasó hace 12 meses. Llega el mes que los granadinos dedican a su patrona, con la participación de instituciones, asociaciones, hermandades y colectivos en cultos diarios y además citas tan importantes como la ofrenda del 15 de septiembre, el rezo de la novena o la cita del último domingo de mes. Aunque falte la procesión. Todo eso será este año vivido una vez más de un modo diferente a la habitual debido a las medidas adoptadas para evitar la propagación de la pandemia. Lo más destacado es la suspensión tanto de la ofrenda floral del día 15 como de la procesión del último domingo de mes. Aunque eso sí, la Virgen de las Angustias será bajada de su camerín a final de mes y durante varias jornadas permanecerá en el centro del templo. El día 15, durante toda la jornada, se podrá hacer ofrenda solidaria a las puertas de la basílica, faltando el acto institucional, habitualmente, ante la fachada del templo. A pesar de ello, hoy mismo se presenta el cartel anunciador de la ofrenda, manteniéndose así la costumbre de estos últimos años. Los cultos se celebrarán cada mañana y tarde a las doce y media y a las ocho horas respectivamente, habiéndose iniciado esta mañana con la participación de la subdelegación del Gobierno. La novena será del 16 al 24 de septiembre, predicada por el Consiliario de la Hermandad. La función de hermanas cofrades y caballeros horquilleros será el último día de la novena, el 24 de septiembre, a las ocho de la tarde. Por otra parte, las vísperas estarán a cargo del Vicario Diecesano el sábado 25 y la función de hermanos palieros, celebrada por el arzobispo el domingo 26 a las doce y media de la mañana, ya con la Virgen en las andas dispuesta como si fuera a salir a la calle. Un mes de septiembre distinto, pero al fin y al cabo, un mes de la Virgen nuevamente y que en PTV Granada vamos a compartir con ustedes de un modo especial, con programas dedicados a la patrona en las fechas más señaladas e información sobre esta importante tradición en programas de este canal como Sentir Cofrade, que el próximo 14 de septiembre estrena temporada. Granada. Granada. Con zumos, batidos, pastas y bollería ha recibido el Granada Club de Fútbol en la mañana de hoy a todos los miembros de la prensa nazarí que han querido acudir a este desayuno que ha servido como valoración de lo acontecido en este activo mercado de fichajes veraniego que se cerraba cumplida la medianoche de ayer. La consejera delegada del club, Patricia Rodríguez, y el director deportivo, Pep Boada, han protagonizado una comparecencia más distendida y también extendida casi una hora han estado contestando a las preguntas de los compañeros de lo habitual en la que se han repasado muchas cuestiones relacionadas con la actualidad de la institución rojiblanca pero en la que se ha puesto el principal foco de atención en la confección de la plantilla y en los movimientos que el Granada ha realizado durante esta ventana de incorporaciones en la que ha tenido que adaptarse también a las salidas que han ido produciéndose. Ambos han valorado como positivo el trabajo realizado por todo el personal implicado en la dirección deportiva y aunque han rehusado poner nota final al mercado del Granada Club de Fútbol coincidían en señalar que han conseguido cerrar las mejores operaciones a las que podía aspirar el club nazarí. Nos propusimos desde el inicio reforzar tres posiciones y antes del inicio de los entrenamientos ya fueron cuatro. Una vez cubiertas dichas posiciones con las primeras opciones que nos planteamos de inicio se dio la circunstancia de salidas de jugadores por sesiones Antonina Málaga y Adrián Marina Famalicao y el traspaso de Fulquier. Hemos cubierto también estas posiciones con oportunidades de mercado y con jugadores muy competitivos y comprometidos y que nos mostraron gran ilusión y ganas de formar parte de este proyecto. De ahí que estemos como grupos satisfechos de cómo ha finalizado el mercado. La verdad es que estamos contentos de haber llegado al final del mercado con los deberes hechos que creo que es importante hacer una planificación y poder tener al núcleo mayor o al mayor número de jugadores posible trabajando juntos y entrenando juntos es el principio para que puedan llegar en sintonía y que al final del mercado también lo que hemos hecho es aprovechar situaciones que se nos han dado con jugadores de calidad y en una situación económica accesible para nosotros. El último de ellos anunciado en la tarde de ayer Sergio Escudero el vallisoletano llegaba libre tras finalizar su contrato con el Sevilla después de seis temporadas para reforzar el lateral izquierdo. Sin embargo no pudo el Granada cerrar otra de las incorporaciones en las que más trabajó durante todo el verano y Ángel Herrera. Desde el principio se habló con el jugador los intereses iniciales del City paralizaron las conversaciones pero la situación estancada del venezolano volvió a abrir la puerta a la esperanza. Lamentablemente esta no tardó en cerrarse ya que después de las conversaciones con el futbolista su agente e incluso Chiqui Beguiristein las cuentas seguían sin salir. Y bueno y se quedaron conversaciones a todos los niveles pero seguíamos fuera de la realidad del Granada y hasta aquí puedo leer a partir de aquí que ha pasado con que el chico vaya al español y todo pues esto le tocaría más explicarlo al chico o al español. Yo lo que te puedo decir es que está fuera de la realidad del Granada son cantidades que no podíamos llegar con el salario del jugador. El coste total que suponía el jugador el año pasado porque se pagaba el salario del jugador más el importe de fesión que era elevado este año desde luego no lo podríamos asumir porque no tenemos el plus de Europa. Entonces estaría absolutamente fuera de nuestras posibilidades. Si preguntáis cuánto ha pagado el español vamos yo soy la primera que me pase ayer toda la noche preguntándolo porque tengo la misma curiosidad sinceramente. Así pues la noche se cerró con las rescisiones contractuales de Ramón Azez y Álvaro Bravo y el Granada ya sí definitivamente y siempre que no venga un club de un país con ventana de mercado aún abierta a pagar alguna cláusula cierra su plantilla de cara esta temporada en la que desde la entidad se insiste en que se ha armado el mejor plantel posible para sin olvidar el objetivo fundamental de la permanencia aspirar a lo máximo. Por cierto que ambos fueron preguntados por el aforo con el que se va a contar para el partido del próximo sábado en casa el lunes 13 de septiembre frente al Real Betis y aseguraron no conocerlo aún y es que hoy se celebraba el consejo interterritorial en el que entre otras cosas Andalucía iba a reclamar un acuerdo entre las comunidades autónomas para el aumento del porcentaje de espectadores que pueden asistir a los eventos deportivos tal y como anunciaba el portavoz de la Junta de Andalucía Elías Bendondo Y debido a que la situación va mejorando Andalucía va a pedir que se siga abriendo la mano con responsabilidad y en este caso desde Andalucía vamos a pedir que se aumente el aforo en los espectáculos deportivos tanto en los campos de fútbol como en el baloncesto profesional Es hora sin duda de ir dando pasos prudentes pero firmes hacia la normalidad Lo deseable es que en el asunto de los aforos en los campos de fútbol como en otros tantos exista un acuerdo entre todas las comunidades autónomas porque insisto no ha sido bueno no debe ser bueno que haya 17 formas distintas de gestionar la salida de la pandemia Se marchó una de las grandes leyendas del COVID-19 Granada Alejandro Bortolusi y lo hizo como capitán y jugador con más partidos en la historia de una entidad que aún así y aunque echará de menos al argentino no quedará huérfana Y es que sigue habiendo activos en la plantilla que se acercan a la antigüedad y veteranía del rosarino en la institución nazarí Uno de esos hombres es David Iviarte El mallorquín afronta la que será su quinta temporada en Granada y la que podría suponer si le respetan las lesiones crucemos los dedos aquella en la que desbancará a su excompañero pero sobre todo amigo Borto como jugador con más encuentros oficiales en el club Y es que a pesar de su marcha no se olvida de él añadiendo que no siente que su papel dentro del grupo vaya a variar mucho esta campaña en la que se congratula y mucho de que haya permanecido gran parte del bloque Bueno, yo no me siento muy diferente me siento encantado de seguir aquí para mí bueno, seguir con estos compañeros me parece un privilegio y nada bueno, es verdad que ha salido Borto que es un gran amigo mío ya y es una pena no tenerla al lado en el vestuario y la deseo a lo mejor sobre todo Una marcha que vivió prácticamente a la par que se firmaba su renovación una oficialidad que le llegó durante sus vacaciones que este año y haciendo honor a su estatura y envergadura han sido muy vikingas Bueno, sí he tenido un viaje espectacular a Islandia con mi novia y sí claro que me da tiempo a desconectar y muy bien con muchas ganas de empezar Y es que también es más fácil desconectar cuando tanto a nivel profesional como a nivel académico uno ha hecho sus deberes tercero de medicina superado y a por otro curso más Por suerte no me ha quedado ninguna he pasado empiezo cuarto este año y bien justito pero bien En cuanto a lo que el curso baloncestístico se refiere no oculta que se han marchado jugadores a los que tenía gran aprecio personal y profesional pero considera que el club se ha movido bien a la hora de buscar sus respectivos recambios entre los que alguno de ellos supondrá una competencia directa para el bueno de David Bueno, a priori yo creo que sí pero bueno tenemos que por supuesto construir el equipo empezar a tener el feeling entre nosotros conocernos jugando y bueno yo creo que las incorporaciones son muy buenas Bueno, Petit es un jugador con mucha experiencia por supuesto me va a poner las cosas difíciles yo a él también lo voy a intentar Pero el Balear cuenta con una ventaja añadida como es su polivalencia y de hecho Barrunta o Vaticina que puede tener más minutos jugando de cuatro aunque lo que le preocupa por encima de lo demás es el ámbito colectivo en la misma línea en la que se expresaba PIN huye de favoritismos y de grabar a fuego objetivos antes siquiera de ver el nivel del resto de equipos Lo más inteligente es por supuesto no marcarse un objetivo que en este momento no tiene ningún sentido marcar que es prontísimo ni siquiera hemos empezado a entrenar pero bueno nuestro objetivo ahora es crecer como equipo juntarnos y empezar a disfrutar Y ya sabemos que si disfrutan ellos disfruta el Palacio un Palacio que esperan no tener que volver a ver durante un partido con las gradas vacías ya que son conscientes de cuánto necesitan a su hinchada y viceversa ya que el último año y medio ha sido también muy difícil para la afición rojinegra Nosotros obviamente esperamos que esté el Palacio cuanto más lleno mejor porque se nota muchísimo porque yo creo que la gente quiere disfrutar del equipo nosotros también queremos disfrutar de ellos y lo mejor sería que se pudiera llenar todos los días Y es que ya vivimos la temporada pasada el regreso del público al Templo del Básquet Nazarí pero todos tenemos la esperanza de que este sea el curso en el que volvamos a poder disfrutar de un Palacio lleno hasta la bandera y con la garganta preparada para rugir al máximo otra vez Desde la Junta de Andalucía han presupuestado casi 6 millones de euros para los municipios afectados por catástrofes naturales como los seismos sufridos en la provincia de Granada Unas ayudas de hasta 120.000 euros por municipio destinadas a restituir servicios públicos e infraestructuras dañados por fenómenos naturales y meteorológicos Así se ha puesto en valor la nueva línea de ayudas de la Junta que por primera vez se distribuirá teniendo en cuenta criterios como la densidad de población el crecimiento demográfico y vegetativo o el índice de envejecimiento Se resalta también el apoyo prestado a los municipios más pequeños en situaciones como la pandemia Para el responsable territorial de la administración local en la provincia de Granada todos estos recursos para las administraciones locales reflejan el compromiso de la Junta con el municipalismo así como su apuesta por arrimar el hombro con recursos financieros dadas las limitaciones presupuestarias de los ayuntamientos para ejercer sus competencias Correos ha determinado la información final de personas admitidas y excluidas así como los lugares donde se celebrarán las pruebas de examen el próximo 12 de septiembre para la cobertura de 3.381 puestos de personal laboral indefinido Cerca de 150.000 personas se inscribieron para participar en este proceso selectivo que está desarrollando Correos Las personas admitidas pueden consultar de forma individual su estado la prueba o pruebas a realizar la localidad de examen el aula espacio y o el centro asignado así como la información relevante para el día del examen Las pruebas de examen se celebrarán el día 12 de septiembre de 2021 en 32 localidades de toda España entre ellas Granada Estas jornadas de viernes y sábado en la tierra de la Alhambra sonarán a rugido de motor a petardazo de tubo de escape a máximo rendimiento y a pedal de aceleración pisado a fondo sonarán a velocidad y a neumático derrapando en definitiva sonarán a rally y es que nuestra provincia organiza la séptima edición del rally de tierra ciudad de Granada que tendrá su salida oficial este mismo viernes en la fuente de las Granadas exactamente el punto en el que tan solo un día después tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios Este evento en el que participarán más de medio centenar de equipos y se darán cita a las principales figuras nacionales e internacionales del mundo del motor se ha consolidado ya como una prueba referente en nuestro país gracias al excelente trabajo que se viene realizando desde la organización y que ponía en valor el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo El gran trabajo que se ha hecho y el gran cariño que se le ha dado a todos los participantes ha dado pie a que año tras año se vaya manteniendo y ya se vaya consolidando en el calendario tanto del campeonato de España como del campeonato de Andalucía En la misma línea se expresaba el primer edil de la ciudad Francisco Cuenca que no solo concedía al evento la relevancia y notoriedad que atesora sino que lanzaba el compromiso de trabajar para que siga siendo así en un futuro Una prueba que va a reunir en Granada tanto a nivel nacional e internacional de lo mejorcito del ámbito del motor que ya empieza a situarse con un nombre propio en el calendario nacional e internacional que lo hablaba ahora mismo con los representantes de la Federación Granada desde la primera edición que tuve la suerte de poner en marcha junto al resto de compañeros y compañeras en la corporación ya tiene nombre propio en el panorama nacional e internacional y aspira a ser como digo fecha fijada en el calendario nacional e internacional del motor Asimismo se insistía en la importancia de respetar las medidas de seguridad y tratándose de un rally no nos referimos solo a las correspondientes a la prevención y precaución contra la pandemia Pedirle por favor que rogarle de que sean muy consecuentes con la situación que respeten muchísimo tanto las medidas de seguridad todas las zonas agotadas por el organizador como prohibidas al público pero también que sean muy respetuosos con el tema del COVID La prueba comenzará mañana con el tramo espectáculo en Maracena el que le seguirá la ceremonia de salida ya el sábado se disputarán un total de ocho especiales tras las que los pilotos regresarán a la plaza del humilladero para la entrega de los trofeos así que elijan bien su sitio y disfruten del mejor automovilismo en el mejor de los escenarios Aunque no apuro tanto como otros clubes la entidad nazarí tuvo que esperar al último día para cerrar la contratación de su lateral izquierdo Sergio Escudero que en este mediodía de jueves no solo se vestía de corto y posaba para los medios granadinos sino que también ofrecía como es habitual una rueda de prensa en la que reconoció que él también pasó nervios en esa jornada final del mercado después de saberse ya desde el mes de mayo en el que rescindió su contrato con el Sevilla un agente libre Bueno al principio de mercado bueno pues estás estás tranquilo ¿no? porque al final piensas que que quedan muchos días para el cierre y bueno a medida que van pasando los días pues sí que te vas poniendo un poco más tensionado pero bueno lo importante es que se solucionó y ya está y puedo estar aquí con todos Sin embargo el hecho de haber estado sin equipo provoca que no se encuentre al 100% en lo que se refiere a su condición física a pesar de ello el vallisoletano de 32 años cumplidos además justo en el día de hoy asegura que trabajará al máximo para estar lo antes posible a disposición del míster Físicamente bueno es verdad que que llevo bastante tiempo parado estamos en en ese periodo de adaptación veremos a ver cómo evolucionamos en estas semanas yo voy a hacer lo máximo para poder llegar lo mejor posible y bueno luego ya la decisión la tomará el míster y dependiendo de cómo llegue pues el poder ayudar en ese primer partido que viene después del parón o no Su principal competencia en el equipo será un canterano rojiblanco Carlos Neva para el que tuvo elogios pero en lo que respecta a sí mismo promete experiencia trabajo sacrificio y humildad Carlos creo que es un chaval con muchísima proyección tiene unas cualidades muy buenas rápido buen atacante defiende creo que es un jugador bastante completo lo que yo puedo aportar pues ese poso de de experiencia incluso de de tranquilidad de de bueno poder ayudar en el vestuario y luego por por descontado en el campo ¿no? trabajo como siempre sacrificio y humildad por último y preguntado por las que deben ser las aspiraciones del club en esta campaña se muestra ambicioso asegurando que hay plantilla para pensar en objetivos mayores que la permanencia y no se achanta a la hora de mencionar el regreso a Europa es verdad que que hay mucha gente que que dice eso pero yo desde desde que he llegado aquí creo que que la plantilla que tenemos podemos hacer cosas bonitas o por lo menos intentarlo ¿no? entonces vamos a ir poco a poco y vamos a ver si podemos estar lo más arriba posible y hacerlo de unos años atrás ¿no? y poder volver a Europa Así pues a partir de ahora se une al plantel de la eterna lucha en el que pretende dejar una huella que haga recordar que fue tal día como el que nació 32 años después la primera vez que se enfundó la rojiblanca horizontal que esperamos todos un año feliz y ¡Gracias! 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 Cobirán y baloncesto son dos términos que llevan juntos de la mano desde hace décadas en la capital la cooperativa Virgen de las Angustias segunda en el ranking nacional en el número de establecimientos sigue confiando en el proyecto del Fundación CB Granada y además de aparecer en las vestimentas del cuadro granadino pondrá nombre al equipo por octavo año consecutivo y en la que será su cuarta temporada en la segunda categoría del baloncesto español en el entrenamiento de ayer miércoles los jugadores de Pablo Pín recibieron la visita de parte de la cúpula de la empresa de distribución alimentaria encabezada por su director general José Francisco Muñoz que transmitió a los presentes la importancia de los valores que desde el club se transmiten y espera poder disfrutar de una temporada tan bonita como la pasada en la que el ascenso a la liga Endesa estuvo tan cerca mañana viernes seguirá la agenda institucional del plantel rojinegro con la visita del alcalde de la ciudad el socialista Francisco Cuenca que está prevista para las seis de la tarde entrenar en casa se agradece pero si además puedes hacerlo en una de las mejores instalaciones de nuestro país con equipamiento del más alto nivel y unas vistas más que privilegiadas el inicio de la pretemporada se lleva mucho mejor este es el caso del club deportivo Ramón y Cajal de Granada RACA para todos nosotros que desde el domingo y hasta hoy se ha ejercitado en el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada allí el conjunto que dirige Maribel Piñar con la ayuda de Julio Molina ha venido realizando dobles sesiones en las que han contado por segundo año consecutivo con los servicios del grupo de investigación de optimización del entrenamiento y rendimiento deportivo de la Universidad de Extremadura encargado entre otras tareas de evaluar la condición física de las jugadoras o de cuantificar la carga de entrenamiento y es que hay muchos conceptos que trabajar de cara a empezar de la mejor manera posible la temporada los objetivos de nuestra concentración aquí en el CAR de Sierra Nevada son varios podemos hablar de las posibilidades de cohesión de grupo de formación de nuestro equipo podemos hablar de objetivos fisiológicos como el aumento de la eritropoyesis para la mejora de la capacidad cardiopulmonar podemos hablar de que estamos en un entorno como Sierra Nevada que permite rodeado de naturaleza hacer infinitas actividades pero sobre todo podemos hablar del aprovechamiento del tiempo la calidad del uso de las instalaciones la calidad del descanso y sobre todo también de otro aspecto muy importante para nosotros como es la nutrición todo ello con la vista puesta en su estreno en la nueva Liga Femenina Challenge que se producirá el próximo 25 de septiembre frente al Iraurgui Sasky Baloya y en su nueva casa compartida con el Cobirán el Palacio de los Deportes de Granada y es que toda esta campaña estará marcada por una convivencia que el míster del otro conjunto local valoraba como positiva en principio había varios partidos que coincidíamos y entonces se han cambiado entrenan antes que nosotros y bueno yo creo que lo que tenemos que hacer es convivir lo mejor posible aquí lógicamente yo creo que el Palacio de Deportes es de todos ¿me entiendes? y bueno ojalá que le vaya muy bien además sobre todo Maribel que es muy buena amiga mía pues le deseo lo mejor y cualquier cosa que esté en mi mano para poder ayudarla pues lógicamente lo voy a hacer de momento de momento la mejor ayuda que pueden tener es cerrar una buena pretemporada para la que ya se han fijado hasta el momento cuatro compromisos que les medirán al Pacís Alcobendas este mismo domingo al Jairis Murciano el día 15 de este mes y al Milar Córdoba el 18 pero sobre todo destaca el choque programado para el sábado 11 contra el Cabo Estepona en el que las rojiblancas pelearán por alzarse con la Copa Andalucía en el pabellón de los Deportes Benavís de la localidad malagueña La Basílica de las Angustias acogía en la noche del miércoles el acto de presentación del cartel que anuncia los cultos de la patrona de Granada este año por culpa de la pandemia todo volverá a ser distinto y aunque el motivo principal del cartel es recordar la ofrenda floral de cada 15 de septiembre este multitudinario acto que cada año acoge a miles de personas no podrá celebrarse sí que la hermandad propone a los granadinos para ese día hacer una ofrenda solidaria el cartel anunciador de este septiembre tan especial fue dado a conocer por la periodista y camarera de la patrona María Dolores Martínez siendo el autor de la obra el artista granadino Jorge Marín el título de la obra salía del concurso que anualmente convoca la hermandad patronal y es Bajo tu manto de flores en el mismo destaca la imagen de la patrona cubierta con un manto de flores sobre una fotografía antigua en blanco y negro que data de 1946 la presentación tenía lugar al término del primer día de cultos mensuales en honor a la patrona y el acto estuvo presidido por el hermano mayor de la hermandad de la Virgen de las Angustias Miguel Luis López Guadalupe acompañado por el párroco Blas Gordo y miembros de su junta de gobierno en el acto no faltó el cantante Iván Centenillo con la participación a la guitarra de Pablo Jiménez la ofrenda floral no será el único acto que este año falte también el último domingo de septiembre se echará en falta la tradicional procesión de la patrona que este año no pisará las calles de la ciudad El presidente del consorcio y consejero de educación y deporte de la Junta de Andalucía Javier Inbroda ha presentado al nuevo director del Parque de las Ciencias se trata del geólogo Luis Alcalá y ha sido el candidato seleccionado para ocupar el cargo desde el pasado mes de agosto su conexión con Andalucía y Granada existía de forma previa a este nombramiento ya que durante su infancia vivió en Córdoba y además estudió en Granada El presidente del consorcio Parque de las Ciencias ha destacado el extenso currículum de Luis Alcalá y su amplia trayectoria profesional Para Inbroda el nuevo director gerente tiene un perfil idóneo para el puesto y la experiencia necesaria para abordar la gestión del museo que se ha mantenido como el más visitado de Andalucía desde su apertura en el año 1995 Inbroda ha expuesto su convencimiento de que en esta nueva etapa el Parque de las Ciencias va a seguir cosechando éxitos y manteniendo su calidad educativa innovadora sobreponiéndose a las dificultades propias de estos tiempos de pandemia Luis es pues bueno el currículum es ustedes pueden tenerlo y es muy extenso licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada por la Universidad de Granada y doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid una decisión una selección y una decisión que fue tomada por unanimidad en el Consejo Rector del Parque de las Ciencias con lo cual recibes don Luis todas las bendiciones para poder asumir este desafío Por su parte Luis Alcalá considera un honor haber sido seleccionado para dirigir el Parque de las Ciencias una entidad que se caracteriza tanto por el éxito de visitantes y su aportación a la educación de la sociedad mediante el incremento de su cultura científica como por el aprecio de los demás museos y centros de ciencia y técnica de España hasta el punto de que la asociación que los reúne estableció su creación con la sede social del parque El nuevo director ha expresado el compromiso de dedicarse plenamente al objetivo de que superado un cuarto de siglo de crecimiento y de contactos con millones de usuarios presenciales y virtuales el parque continúa innovando y atrayendo la atención de la sociedad Yo soy un trabajador nato un miembro de equipo siempre en todos los lugares en los que he estado una persona experimentada más quizá por veteranía que por talento pero en cualquier caso todo lo que esté en mi mano lo voy a volcar en que el paso por esta institución sea tan satisfactorio como el que he tenido en la institución de la que yo provengo El PSOE de Granada ha promovido la estrategia Granada 2030-40 con la que se pretende diseñar con la aportación de la sociedad y la militancia la provincia de las dos próximas décadas al considerar que se hace necesaria una visión compartida y la implicación de cuantas más voces mejor para que esta tierra siga avanzando El secretario general de los socialistas en Granada Pepe Entrena ha presentado a distintas organizaciones y entidades de toda la provincia el trabajo que vienen realizando invitando a aportar ideas y propuestas según ha dicho es importante que la sociedad civil se sume y colabore en este proyecto Entrena ha indicado que la pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca que se debe saber conjugar la acción política inmediata la gestión del día a día con oración Entrena ha indicado que la pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca que se debe saber conjugar en la acción política inmediata la gestión del día a día con horizontes de futuro y ha abogado por pensar en Granada a 20 años vista y fuera de tiempos electorales El Ayuntamiento de Granada da un paso más en su apuesta por la atención social con la dotación de 272.000 euros destinados a la partida de ayudas familiares y de emergencia Para el concejal y portavoz del equipo de gobierno Jacobo Calvo este aumento de presupuesto viene a dar respuesta a las graves situaciones económicas que están afectando a muchas personas en Granada Es un incremento económico para posibilitar la cobertura de necesidades básicas como la alimentación Pero no ha sido este el único punto abordado hoy Una treintena de asuntos ha tratado la Junta de Gobierno local que ha dado también el visto bueno a la prórroga hasta el año 2023 del contrato para el funcionamiento del denominado centro de día para niños y niñas en situación de riesgo en Santa Adela El portavoz del gobierno municipal por otro lado ha denunciado que el ayuntamiento va a tener que pagar a la empresa de fomento de construcciones y contratas un total de más de 897.000 euros correspondientes a la rehabilitación de la sede de urbanismo que el consistorio llevó a cabo en el año 2003 Calvo ha recordado que este dinero se suma a los 30 millones de euros que el ayuntamiento tuvo que pagar por sentencia también como consecuencia de la gestión urbanística del Partido Popular según ha indicado En el marco del proyecto Comisarías Europeas 2021 agentes de la Policía Nacional de Granada han patrullado durante todo el mes de agosto por primera vez junto con agentes de Francia e Italia por las calles de mayor afluencia turística de la ciudad La iniciativa nació hace más de una década con el principal objetivo de reforzar la atención al turista y garantizar una mejor seguridad entre los ciudadanos extranjeros En este verano de 2021 por vez primera ha llegado la iniciativa a Granada Finalizado ahora su periodo de servicio el comisario principal Julio Ross ha agradecido la labor realizada por estos agentes extranjeros destacando su gran profesionalidad y su perfecta integración con los policías nacionales a la hora de desarrollar todas sus funciones centradas principalmente en la atención a turistas y visitantes La Policía Nacional Española participa desde el año 2008 en la iniciativa Comisarías Europeas en la que también están involucrados agentes de otros países como Francia Portugal Italia o Alemania Por su parte agentes de la Policía Nacional Española han sido destinados temporalmente a localidades del extranjero Los agentes que han estado en estos últimos meses en Granada han recibido a modo de despedida un diploma y otros pequeños obsequios que les serán útiles en su labor diaria Más de un centenar de empresas vinculadas al sector de la hostelería en toda España han planteado denuncias para que sus aseguradoras les paguen las pérdidas por cerrar durante la etapa más dura del confinamiento después de que un juez de Granada diera la razón a un restaurante condenando a su seguro a pagarle 80.000 euros al entender que el cese de la actividad de este negocio impuesto por el gobierno en el marco de las medidas para frenar la expansión del coronavirus estaba incluido dentro de la cobertura de la póliza del establecimiento y no por tanto era objeto de la indemnización son datos facilitados por el abogado que llevó el caso Antonio Estela del despacho M. Legal que ha indicado que estudia estas solicitudes de las que no todas terminan en el juzgado trabajan ya con alrededor de una quincena que podrían tener visos de prosperar al cumplir sus contratos con la empresa aseguradora requisitos como que aquellos incluyan la cobertura de pérdidas de beneficios y que a su vez no excluyan como causas el cierre por pandemia o por orden de la autoridad entre otras recientemente el juzgado de primera instancia número 14 de Granada condenó a una aseguradora a abonar 80.000 euros a un restaurante que se vio obligado al cierre en marzo de 2020 y durante 80 días en la etapa más dura de la pandemia en el que el gobierno decretó el cierre de toda la actividad no esencial para luchar contra el COVID la obra El mercado de amores abrirá el festival en el parque El Majuelo protagonizada por Pablo Carbonell y Víctor Yate será el viernes 3 de septiembre según ha informado el concejal de cultura del ayuntamiento de Almuñécar Alberto García Gilabert y es que el área de cultura vuelve a apostar un año más por el teatro con la decimotercera edición de este festival este año solo con dos días de duración y pequeño formato debido a la pandemia para la segunda jornada se anuncia la obra Electra 25 de Atalaya Teatro la obra ha estado nominada a 10 candidaturas de los premios Max lo que supone el mayor número de candidaturas recibidas en los últimos años por un montaje teatral son 13 años ya de esta importante cita cultural donde Almuñécar ha acogido las mejores obras de teatro los espectáculos comenzarán a las 10 de la noche en el parque El Majuelo los abonos para ambos eventos tienen un precio de 25 euros el abono y 15 euros la entrada individual La fecha el 25 de febrero el minuto el quinto del último cuarto el Coviran Granada perdía por un punto frente al CB Almanza y Joan Pardina acudía a la esquina para defender y un pabellón prácticamente vacío veía como el catalán se retorcía de dolor aunque las sensaciones iniciales fueron más positivas de lo esperado y se marcó un plazo de 10 días para estudiar la evolución del alero hubieron de pasar 50 hasta la fecha en la que se programó su regreso a las canchas pero una recaída en el entrenamiento trajo consigo la peor de las noticias y con ella llegó entonces el demoledor diagnóstico rotura del ligamento cruzado anterior Joan sabía que no volvería a jugar ni esa campaña ni el inicio de la siguiente y todo ello con su futuro contractual todavía en el aire pero el fundación no tardó en anunciar que no iban a olvidarse de uno de los suyos y no se demoraron en firmar su renovación ya con esa tranquilidad el catalán vivió desde fuera la espectacular final de temporada de sus compañeros y la oportunidad rozada con la punta de los dedos de ascender a la ACB tras ello un verano de recuperación y trabajo con el fisio sin mucho tiempo para la desconexión y esta misma semana volvía a la cancha aunque no al ritmo de sus compañeros pero ya vestido de corto ahora toca mucho gimnasio fortalecer la rodilla y el cuadríceps y ponerse a disposición de los preparadores del club nazarí y aunque no quiere marcarse una fecha comienza por fin a ver la luz al final del túnel no la verdad que aún no tengo una data fijada porque yo creo que en esto más vale ir con pausa sin prisa y cuando esté bien pues volveré poco a poco cumpliendo cada paso y la verdad que aún me he quedado un poquillo me quedan unos meses aún pero bueno trabajando cada día para que sea lo menos posible y sobre todo que cuando vuelva esté bien no esconde que han perdido amigos en el vestuario pero considera que la llegada de las nuevas incorporaciones ha supuesto la confección de una plantilla incluso mejor y algo más compensada que la del año pasado tanto es así que no cree que haya muchos jugadores con el puesto asegurado bueno yo creo que como has dicho eso es una de las claves que gran parte del bloque sigue y desde hoy a mañana que hemos estado todos ya se ha visto el gran ambiente que hay en el vestuario los nuevos bueno llevan un día pero yo creo que se van a acoplar muy fácil y si es verdad que ha habido bajas sensibles sobre todo la de Borto como tú dices que pues se va a notar sobre todo yo por ejemplo que llevo tres años pues no verle en el vestuario se va a hacer extraño pero yo creo que el equipo la confección ha sido muy buena es un equipo que no veo muchos titulares y suplentes sobre todo y creo que eso en parte es bueno porque va a haber mucha competencia los minutos van a ser caros y todo el mundo viene aquí a jugar lo máximo y eso va a hacer que el equipo suba al nivel y que esté en lo más alto posible en lo más alto posible pero sin una presión añadida innecesaria y es que no oculta que a todos les gustaría cumplir el sueño del ascenso pero anunciarlo a los cuatro vientos no va a ayudar al equipo en nada por lo que solo toca trabajar y demostrar la ambición de este equipo con resultados es el primer día un poco de paciencia aún pero hombre a todos nos gustaría ascender obviamente no te diré que no pero de momento pues paso a paso vamos a hacer la pretemporada una buena pretemporada que el grupo pues que se encuentre bien que poco a poco vayamos cogiendo y obviamente pues vamos a intentar estar lo más alto posible pero sin un objetivo claro muy fijo porque al final ya hemos visto que esta liga es muy dura hay equipos muy buenos y bueno al final la liga te pone donde más o menos te mereces así que trabajar cada día y el partido partido un partido a partido en el que desgraciadamente aún no puede participar el barcelonés sin embargo ya arranca las últimas páginas del calendario para poder regresar a la competición y para que todos nosotros podamos volver a ver al 17 rojinegro en el lugar que le corresponde y haciendo lo que mejor sabe hacer o lo que es lo mismo sobre el parqué de una cancha de baloncesto y siendo un deportista decisivo y entregado a la causa y no cerramos aún la información del COVID-19 y es que a Pardina y al resto de sus compañeros se les ha unido por fin Tomás Brople que ya ha regresado a Granada y ya se ha ejercitado bajo las órdenes de Pablo Pín para completar el plantel queda la llegada de su compatriota James Ellisor a la una del mediodía de ayer aterrizaba en el aeropuerto Federico García Lorca Granada en el alero norteamericano del cobirán de ascendencia y nacionalidad liberiana Thomas Brople tras someterse al reconocimiento médico y superar el pertinente test PCR el cañonero de Denver se unía al resto de sus compañeros y completaba su primera sesión de entrenamiento Pín comienza a trabajar ya de esta forma con una de las piezas clave de su plantel su renovación cuya oficialidad llegaba el pasado 6 de agosto se convertía en una de las mejores noticias del verano para el fundación y es que el estadounidense que acaba de cumplir 30 años destacó la pasada campaña como uno de los hombres más regulares y más decisivos de todo el año en el conjunto rojinegro 28 minutos de media en pista con un promedio de casi 15 puntos 4 rebotes y 14,8 de valoración unas cifras que invitan a pensar que será de nuevo esta temporada una de las estrellas de este cobirán y desde luego un activo con el que poder volver a aspirar y soñar con los objetivos más altos El club rojiblanco no faltó ayer a su cita con la patrona de la ciudad la Virgen de las Angustias a la que dedicó la ya tradicional ofrenda floral con motivo de su festividad celebrada en este mes de septiembre Al templo acudieron representantes de los distintos estamentos de la entidad incluido el Club Recreativo Granada y el Granada Femenino que comienzan en ambos casos en la jornada de mañana sus respectivas competiciones ligueras la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol y la segunda femenina respectivamente En cuanto al primer equipo masculino goza ahora de dos jornadas de descanso debido al parón internacional y no tendrá su próximo compromiso oficial si no hay modificación hasta el lunes 13 de septiembre frente al Real Betis un partido en el que ayer se conocía que podrán entrar casi 12.000 espectadores después de que Sanidad anunciara que aumenta los aforos hasta el 60% en los estadios de fútbol cabe recordar que el nuevo Los Cármenes tiene una capacidad total de 19.336 espectadores de los que 11.600 supondrían ese 60% lo que significa que en principio más de un millar de abonados seguirán teniendo que ver el encuentro desde sus casas ya que el número de ellos este año se cifra en unos 12.800 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!